Música Propicia a Nantes Cacaricuétanos Hoy vamos con una película de culto de uno de los grandes, Chicho Ibañez Serrador cuya reseña nos ha pedido mi gran amigo y cinéfilo de pro Juan Blanco Por cierto, Juanito, que hace mucho que no nos vemos Nos referimos a La Residencia, largometraje de suspense y terror rodado en 1969 Chicho debutó en el cine con esta película que supone una continuidad de sus televisivas historias para no dormir los escenarios, la fotografía e incluso la ubicación temporal a finales del siglo XIX nos remiten a las películas y cuenteras de la Hammer y el guión, que firma él mismo con su seudónimo de Luis Peña Fiel es un reflejo, sin duda, de su admiración por Edward Allan Poe La Residencia contó con un buen presupuesto para la época y fue rodada en inglés, debido en parte a su reparto multinacional y en parte a su vocación de producto exportable Sin embargo, no tuvo una excepcional acogida fuera de España pero aquí se convirtió en un tremendo éxito con casi 3 millones de espectadores lo que suponía en ese momento el 10% de la población española fue a ver esta película al cine Casi nada Serrador mantuvo el rodaje en el más absoluto secreto para evitar filtraciones acerca de la historia y por supuesto del final Creó así una gran expectación en el público que formaría grandes colas para ver la película de Chicho erigiéndose así el director en la auténtica estrella del evento La trama comienza cuando llega Teresa una nueva alumna del internado que no es otra cosa que una especie de reformatorio para señoritas conflictivas Todas son menores de 21 años y están recluidas en un edificio lúgubre, aislado y lleno de recovecos que Luis, el hijo adolescente de la directora aprovecha para espiar a las internas Para ayudarse a mantener la disciplina la más que desagradable directora Madame Furno delega responsabilidades en la auténtica malota de la película la sádica interna Irene Irene castiga, martiriza y corrompe a las demás alumnas Cuando Luis y Teresa traben amistad Irene no dudará en amenazarles con contar todo a la directora y ya no os cuento más Si queréis saber lo demás tenéis que verla La residencia a pesar del tiempo transcurrido desde su estreno aguanta perfectamente el tipo sobre todo por su precisión a la hora de mezclar diversos elementos y personajes que además se van arrebatando unos a otros el protagonismo dependiendo de su propia trama particular Esto deviene en un planteamiento coral que sinceramente le va muy bien al final de la película y a los objetivos de la misma Chicho se mostró como un muy inteligente sorteador de la censura sugiriendo más que mostrando por ejemplo en la célebre escena de las duchas que estáis viendo el Anke ante la prohibición expresa de mostrar desnudos vistió a las protagonistas con camisones transparentes lo que es casi más erótico La cinta se plaga así de un elegante erotismo sugiere un lesbianismo latente y se desata un poco en el sadismo de Irene la malota en escenas que sí permitían la censura que es curioso como la del fustigamiento a la alumna rebelde que bueno como era corregir malos hábitos sí permitió la censura Es en el montaje donde apreciamos toda la genialidad del director los asesinatos con cámara lenta incluida lo que era una novedad la creación de ese aficiante clima de dominación y servidumbre esa atmósfera de extrañas sensaciones entre las alumnas el bollerismo de Luis y la creación del suspense que alcanza su punto álgido en el contundente final Esto nos va a satisfacer durante el visionado de la cinta como pocas veces hemos disfrutado en una película de este género y es que la intención de Chicho era sencillamente crear un ambiente terrorífico lejos de moralinas y sensiblerías presentes por ejemplo en su siguiente cinta ¿Quién puede matar a un niño? Como armas va a utilizar una cuidada puesta en escena que consigue un ritmo bien medido que atrapa al espectador una fotografía gótica oscura y con esa tenue iluminación en los momentos adecuados que es obra de Manuel Berenguer y finalmente una excelente banda sonora del gran maestro Waldo de los Ríos que el director va a utilizar muy adecuadamente acallándola en momentos puntuales lo que hace remarcar la acción con el silencio y utilizándola otras veces para fomentar la intensidad de las imágenes el casting no pudo ser más variado por ejemplo para el papel de Madame Furno la rígida y estricta directora eligió a la veterana Lili Palmer gran actriz alemana que había trabajado incluso con Friedland que borda su papel por ejemplo cuando se transforma de casi tétrica gobernanta en una amorosa y casi incestuosa madre con Luis Teresa fue interpretada por Cristina Galvó en un rol de ingenua apasionada perfecto para su papel y que Galvó utilizaría para especializarse en el género de terror en las décadas siguientes pero mi preferida de la película es sin duda la debutante Marie Mouth como la sádica Irene un auténtico bicho que hace aún más difícil para sus condiscípulas la estancia en la agobiante residencia Mouth imprime a su personaje un aire de prepotencia sadomasoquista que nos hace sospechar que ella misma fue víctima en su día de los castigos y humillaciones que ahora infringe a sus compañeras excelente papel el de Mary Mouth y excelente interpretación claro por último destacar a John Mulder Brown como Luis la bellísima Maribel Martín como Isabel y la excelente veterana Candida Rosada una de las grandes del teatro español del siglo XX en resumen una película de necesaria revisión una gran obra maestra del terror psicológico con una atmósfera perfecta y un gran ejemplo de lo que es la gran dirección de actrices en este caso finalizamos ya recordándoos que esta reseña está dedicada a Juan Blanco y recomendándoos que si bueno tenemos a una niña díscola que no aprueba el bachillerato ni de coña pues hombre si la vamos a internar hay que revisar bien el centro docente no sea que por las aulas y pasillos haya malotas sadomasoquistas que no vayan a dejar a la niña peor de lo que entro larga vida y prosperidad hasta el programa que viene de la a la premi Mary y Gracias por ver el video.